Bienvenida señora Presidenta de la Asamblea, Elizabeth Cabezas, señor Presidente de la Comisión de Derecho a la Salud, doctor William Garzón, señores asambleístas de este augusto cuerpo, para la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, y a nombre también del Fondo de Población de Naciones Unidas, agradecemos el privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones de este importante proyecto de ley como es el Código Orgánico de Salud. Para nuestra organización, la OPSOMS, el inicio de este segundo debate del Código Orgánico representa un hito muy importante, no sólo por el avance que para el país representa fortalecer su marco legal para el logro de la salud universal, para sus ciudadanos, sino lo que aporta a la región de las Américas y al compromiso global de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta última fase de análisis y discusión, me gustaría destacar el amplio proceso de diálogo y negociación que permitió que todas las partes dirimir sus puntos de vista, posiciones, intereses, y que con el liderazgo de la Comisión de Derechos a la Salud y el Ministerio de Salud lograron concretar el documento que el día de hoy se somete al debate. Sin duda, el compromiso que los ocupará estos días tendrá como objetivo final lograr que se fortalezca el marco legal que en materia de salud está plasmada en la Constitución de la República del 2008, que en su artículo 32 define con claridad el compromiso del Estado de garantizar el pleno derecho a la salud y lo vincula de manera integral a otros derechos como el agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. Desde una perspectiva visionaria, en este mismo artículo se define que para garantizar el derecho a la salud, el Estado debe garantizar políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales que en concordancia con lo que se define en el informe de la Comisión sobre los determinantes de salud de la OMS son los principales factores para mejorar las condiciones del curso de vida, es decir, las circunstancias en las que la población nace, vive, trabaja y envejece. Los principios bajo el que se define la prestación de servicios de salud, de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución bioética, con enfoque de género y general, abarca todos aquellos que la OMS reconoce como indispensables para definir y sostener un sistema de salud que permite a los Estados cumplir con la garantía del derecho fundamental a la salud como lo define en Alma-Ata y se implementa a través de la estrategia de atención primaria en salud. En la construcción de este marco legal, la Comisión de Derecho a la Salud solicitó a nuestra organización colaborar en este proceso y desde el más alto nivel del compromiso de nuestra directora, se coordinó la cooperación técnica especializada de nuestros expertos en todos los temas solicitados y se puso a disposición del Cuerpo de Evidencias Técnicas Científicas, así como las mejores prácticas destacadas en los países miembros, de tal forma que tuvimos la oportunidad de participar en diversos foros con especial énfasis en el seno a la Comisión de Derecho de la Salud y con satisfacción podemos ver en esta propuesta se han recogido muchos de los aportes que se brindaron. Quisiera resaltar también que el proceso que inicia el día de hoy con la ejecución de esta propuesta de ley y que tiene como propósito lograr su aprobación representa una oportunidad significativa para cumplir con un pendiente importante en el desarrollo normativo después de la aprobación de la Constitución del 2008. Dado que aunque el país cuente con su marco legal sostenido en la Ley Orgánica de Salud del 2006 y la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Salud del 2002, así como una amplia inconexión normativa alrededor de 43 leyes relacionadas, no responden plenamente a los mandatos de la Constitución del país. Por lo cual, el esfuerzo que está realizando el Estado ecuatoriano no solo de desarrollar los mandatos constitucionales, sino también de compilar y articular toda la legislación en salud es un verdadero hito regional digno de ser felicitado. Por eso, señores asembleístas, consideramos que la discusión y aprobación de este código será un ejemplo para otros países que pasan por similares situaciones. Desde el punto de vista de nuestra organización, quisiera destacar algunas de las fortalezas que vemos en el presente propuesta de ley por la que consideramos siempre imprescindible su aprobación para continuar con el proceso de reglamentos, programas y acciones que garanticen el derecho a la salud de los ecuatorianos. Estas son, entre otras, que la salud está desarrollada no solo desde el campo de los servicios de salud y la regulación, control de los bienes de uso y consumo humano, sino desde la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad. Cuando trata factores como la contaminación ambiental, la alimentación, el agua, etcétera, que son parte esencial del derecho a la salud y al bienestar humano, brinda el fundamento legal para la coordinación y articulación de un sistema nacional de salud a través del cual se organiza la respuesta al Estado para garantizar el derecho a la salud, favoreciendo el desarrollo de las funciones esenciales en materia de salud pública que debe ejercer la autoridad sanitaria nacional. se definen con claridad los mecanismos de articulación de todos los integrantes del sistema nacional de salud que les permite cumplir sus principales objetivos en acceso universal, oportuno y gratuito a los servicios de salud. Así también cabe destacar los artículos en que se garantiza el derecho al talento humano en salud, entre otros. si bien la aprobación del Código Orgánico de Salud no es una condición suficiente para lograr los objetivos del Estado en materia de salud, si es una condición necesaria para permitir la transformación que requiere el sistema nacional para desarrollar un marco legal que permita cumplir la garantía al derecho de salud de los ecuatorianos y el logro al acceso a la cobertura universal en salud con equidad sostenible. Cabe también señalar importantemente en esto lo que concierne a la salud sexual y reproductiva como derecho de todos y especialmente en particular la salud de nuestros niños y adolescentes. El camino que sigue la aprobación de esta ley del Código Orgánico de Salud requiere mantener espacios de discusión y análisis en los principales retos para la salud del país y juntos participar en la implementación de los mecanismos que les permitan avanzar al logro de la salud universal. Señora Presidente, señor Presidente de la Comisión, nos permitimos finalmente reiterar nuestro compromiso por parte de la organización de seguir apoyando tanto al Estado de Ecuador como al Ministerio de Salud en las acciones necesarias para la implementación y reglamentación de esta ley. Muchas gracias. Teníamos allí...